Si bien aún se desconocen las causas de estas explosiones, las autoridades del país la relacionan con el almacenamiento de 2.700 toneladas de químicos en la zona portuaria de la capital. Sin embargo, aún no se descarta que esto se trate de un ataque, como hace pocos minutos deslizó el presidente de Estados Unidos. Esto por la historia de una ciudad como Beirut y porque se encuentra en una de las zonas más conflictivas del mundo. Para aterrizar esta información que a veces parece difícil de entender y también lejana, está con nosotros vía remota Alberto Rojas. Él es el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, muy buenas noches. Gracias por estar acá entre 13 ciudadanos. Hola, buenas noches Natalia. Alberto, queremos explicar en simple por qué el Líbano es una zona tan conflictiva, más allá de las razones que existan detrás de estas explosiones que vamos a conocer, ¿verdad?, con el tiempo. Si pudiéramos contextualizar, mientras mostráramos también un mapa de dónde se sitúa este país. Bueno, efectivamente, la historia del Líbano en los últimos 50 años ha estado marcada por diferentes tipos de conflictos y altos niveles de violencia, partiendo por una guerra civil que comenzó en 1975 y terminó recién en 1990. Durante ese periodo, incluso, además, se vio la invasión de Siria, por una parte, y además de Israel en 1982 en el sur del país. De modo que ha sido una región marcada por intereses y conflictos internos, pero también por los países vecinos que han entrado en conflicto con grupos locales por diferentes motivos. Bueno, y seguramente por eso mismo, y a ti te debe haber pasado, al momento de enterarnos de esta noticia, uno de inmediato cree que en el lugar que ocurrió esto es más bien un hecho de violencia y no un accidente. Eso está por confirmarse. Pero, ¿por qué siempre creemos eso en esta zona, concretamente del globo? Básicamente porque hemos visto otros casos similares de ataques, atentados terroristas, el uso de automóviles cargados de explosivos, con motivaciones políticas. Sin ir más lejos, en 2005, el ex primer ministro, Bastín Cariri, fue objeto de un atentado de estas características. De modo que siempre parece que da la impresión de que podría haber una intención política o de otro tipo en este tipo, en este contexto de explosiones y ataques en el Líbano. Hay un grupo extremista en el Líbano, ¿verdad? Si pudieras hablarnos de la presencia de Hezbollah en esta zona. Efectivamente, Hezbollah es un grupo armado, chiita, radical, apoyado por Irán, que ha tenido un importante protagonismo en Líbano y fuera. De hecho, a fines de julio, hubo un incidente fronterizo en el cual Israel respondió, con ataques, con fuerza militar, a un supuesto intento de infiltración por parte de grupos de Hezbollah. Este grupo, que países como Estados Unidos y la Unión Europea califican como terrorista, ha negado esto. Pero es cierto que Hezbollah ha tenido un rol muy importante, por ejemplo, en la guerra civil en Siria, apoyando al régimen del presidente Bashar al-Assad. Ahora, si llegara a confirmarse que esto efectivamente es un ataque, Alberto, ¿qué consecuencias esto traería para la situación en Medio Oriente y, de paso, también para la del resto del mundo? Bueno, ciertamente esto afectaría la frágil paz que existe en Líbano. No hay que perderse de vista que en 1978 se instaló una fuerza de cascos azules, ¿no es cierto? Esto es una fuerza de paz de Naciones Unidas que todavía está presente, precisamente porque la situación es muy volátil todavía. En pocos días más, el viernes, se va a dar a conocer el resultado de la investigación del Tribunal Especial para Líbano en torno al asesinato de Hariri. Y ahí vamos a saber, eventualmente, quiénes serían los responsables. Algunos apuntan a Siria, otros a intereses internos libaneses pro-sirios. Entonces, si esto no hubiese sido un accidente, sino un ataque, un atentado, sin duda que genera una gran perturbación en un escenario de particular fragilidad política. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por toda esa aclaración. Estamos siempre en contacto, por supuesto, para entender lo que a veces suena tan lejano y qué pasa, por supuesto, en el resto del mundo. Muchas gracias por estar acá entre 13 ciudadanos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Buenas noches.